¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y estamos en el escondite con Masi, con Mago y con Exo ¡Hola! Lo que no saben es que están disfrazados de Rainbow Friends Y es que vamos a jugar Sí, y Exo es el verde y esta cosa fea es Mago ¡Cómo que fea! ¡Es guapísimo! ¡Míralo en la cara! ¡Está guapo! A ver, aquí en el Minecraft la verdad es que soy bastante horrible, menos mal que en la vida real no es así Pero bueno, vamos a jugar en el escondite del día de hoy con mis amigos los Rainbow Friends Que bueno, están disfrazados Y... pero espérate, pero míralo, míralo ¡Eh! 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 ¡Pero tenemos que ver quién va a contar primero, Masi! ¡Eh! ¡Que me estás tirando! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Se está ahogando! ¡Exo! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Masi! El único lugar donde podemos escondernos es mi casa, así que... ¿Pero qué está pasando? Tranquilo. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Uno. Me voy. Tres. Cuatro. Cuatro. ¿Pero cómo te vas a esconder tú allí? Perdón, perdón. Ocho. ¡Nueve! 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 ¡El que nos ha escondido! ¡Mago, véntete! ¡Nueve! 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 No sé de qué hablas. ¡Uh! ¡Nueve! ¡No he estado en ningún lugar de la casa! ¡Correcto! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué tiras eso, hombre? ¡Para hacer ruido! ¡Por qué no! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No sé de qué hablas! ¡No sé de qué estás hablando! ¡No! ¡Noooo! ¿Y en el búnker secreto, chico? No ¿Cómo crees? ¿Pero por qué te ríes? No, ¿cómo crees? No, no, no Ay, no Uy, atraparon ahí No, pero, pero Pero sigo vivo, sigo vivo No, déjame No, 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 no No, 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 no Pero si no vivo No 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 Pero pero Noooo Oye bueno vale Pero ya 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 me pillaste ya Pero si nos encuentras nos podemos esconder de nuevo Nooo no ya nos atrapó Te queda mago Escuchame Eso Me pasa Ayúdalo a buscar ¿Dónde está? ¡Mago! ¡Mago! ¿Dónde está? ¿Y Mago? ¡Mago tiene cohetes! ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Hola? ¡Ah! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Pero no tienes más! ¿Pero dónde está? Me perdí Es que lo escucho pero no lo veo No lo veo ¡Yo no lo veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ya lo vi! ¡Pero la que ha liado pollito! ¡Vámonos! ¡Para! ¡Vámonos! ¡Para! ¡No lo vi! ¡Noooo! ¡Eh! 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 ¡No! Se me explota la PC Uy, uy Se me explota el PC Las ganas de vivir, sí, sí, sí Bueno Masi nos encontró súper rápido ¿Qué quiere contar después? Yo, 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 yo Te doy el palo Te doy el palo, Masi Déjame tu palo, amigo, si quieres ¿Te puedo tocar el palo? ¿Cómo? Déjame tocar el palo, Masi Ve, cuenta tú, ve, ve Corre, corre Va, cuéntase, cuéntase 10 Vamos, escúndete, chicos Ay, Dios mío Dos, tres, cuatro, cinco Seis Oye, pero tú estás bien grande, Masi ¿Dónde vas a, no vas a caber a ningún lado? Ocho ¿Dónde, dónde, dónde? Ocho y medio Ay, ya sé Nueve Y diez Allá voy Chicos A ver si nos encuentras A ver, tarde o temprano nos encontraré O sea Bueno Es imposible que me encuentres, chaval Igual yo, imposible Estoy en un lugar súper secreto Imposible Vale, ¿estás en el buquerio otra vez? Es imposible que me encuentres a mí No, y a ver si nos encuentras rápido Porque Masi lo encontró súper rápido El problema El problema es encontrar a Mago Que es, que está chiquito Sí, a mí va a ser imposible que me veas Sí, hombre Bueno, pero Pero tiene cohetes Y ya lo explotó un montón Yo creo que con eso lo encuentres igual Ay Claro, es verdad Podrís estar por todos lados, ¿no? Por dentro y por fuera Y si nos pides cohetes Podemos tirarlos Pero no muchas veces Venga, venga Todos los cohetes Vale, estáis arriba Ok Uy Dios, que me explota Que me explota La compu Festival Festival de cohetes Vaya, vaya ¿Dónde estará la gente? ¿Dónde estamos? ¿Estáis arriba, chicos? No No, ¿cómo crees? Tirad algún cohetes Tirad algún cohetes, por favor ¿Cómo crees? No estamos en ningún lado ¿Dónde estás? Invisible Soy invisible ¡Ay, Dios! ¿Pero qué haces aquí, Masi? Te estáis yendo que lo haces No, no me has visto No me has visto No estáis No me estás haciendo daño Ah, le has puesto Oye, esto es un tramposo Ha puesto el armario al revés Y no le puedo pegar Cuidado Cuidado, mires la piscina Ya, ya, para, 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 para ¡Compoco a la piscina! Cuidado, mires la piscina Vale, ahora voy a mirar la piscina Un momento Estoy tratando de matar a Masi Pero no me he dejado Yo, pero ya lo atrapaste Ya no lo maces A ver, voy a ver la piscina Vamos a ver Pero, por favor ¿Me podéis tirar cohetes? Por favor ¿Para qué quieres cohetes tú? Acabo de ver algo moverse arriba Como si fuera fantasma ¿Cómo crees? No, 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 no Te estás equivocando Acabo de ver algo moverse Que estoy en la piscina No hay nada en la piscina ¿Para qué me crees? Vale, vale Túbeme un poco de agua Vaya, vaya Soy invisible ¿Dónde estamos? ¿Esta lámpara es mago? Soy invisible ¿Esta lámpara es mago? ¡Ah! ¡No! ¡No hay a mago! ¡No! ¡Vamos! Estaba súper bien escondido Espectacular, ¿eh? Te tiro cohetes Porque no me encuentras A ver, estoy escuchando arriba Pero arriba, arriba A ver, espérate ¿Dónde estoy? Arriba, arriba Te puedo decir lo que hay, amigo ¿Dónde estoy? No, no me encuentras, ¿verdad? Cuidado en la piscina Pero, pero, espérate, espérate, espérate Esto no tiene sentido A ver, yo escucho No puedo pasar porque soy grande Si, no, yo Eh, tengo un problema O sea, escucho a Mora por aquí Pero no está aquí Cuidado en la piscina ¿Cohetes? Que no estás en la piscina No mientas ¿Cohetes? Estoy en la piscina Que estoy en la piscina Mira de dónde vienen los cohetes Eh, pero que tramposa eres Te dije que estoy en la piscina Sí, los huevos en la piscina Sí, los huevos tengo en la piscina Yo también ¿Dónde estás? Estoy en la piscina Te lo prometo ¡No! ¡Come! ¡No! ¡Me atrope! ¡Me atrope que corre! Mira eso, ven Mira eso, ven ¿Dónde estabas? Me tiraba Cada vez que te decía Que estaba en la piscina Me tiraba Me daba la vuelta Y volvía a subir Ah, serás Serás saquerosa Claro, yo subí aquí No te vi Bueno, Más No te vi No te vi No te vi No te vi Masi te va ganando Yo te digo No más Venga, chicos Ahora me toca a mí Le toca Le toca al anaranjado ¿Qué? Masi se ha puesto El armario Ha dado la vuelta El otro se ha escondido Impresionante Y la otra De locos Toma Mago ¿Quieres tocarme el palo? Dame tu palo, amigo Me encanta tocar tu palo Oye, cuenta aquí Cuenta aquí Hasta aquí, mago Pero tienes que girar la cabeza No puedes mirar Exacto Vale, vale, venga Uno Dos Venga, chicos Tres ¿Ustedes han visto esto? Cuatro Chicos ¡Cuántame, Lento! Espérate Espera Espera Lento, lento, lento Lento, lento Lento, lento, lento Lento, lento, lento Lento, lento, lento Aquí no nos va a ver No nos va a encontrar nunca Ocho Polo, polo ahí arriba Polo ahí arriba Ya Nueve Y diez No, pero No, 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 no No tiramos arriba Ya estoy, chicos ¿Dónde estáis? Dale, Sebastián ¿Estáis ya a la casa? Sí Eh, sí Sí, estamos en la casa Uy, miren, se me dio cuenta Vale Oigan, ¿ustedes creen que se vaya a dar cuenta de verdad que estamos en un día aquí? No ¿Dónde estáis, chicos? A ver, cohetes Eh, uy, se puso a llover Cohetes 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 Vaya, se puso muy triste Cohetes No, 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 me matan Espérate ya ¿Vale dejar de ir? A mí también ¿Cohete? Cohetes Ya están tirados los cohetes Pero no suenan en la casa, suenan como de fuera ¿Dónde estáis? No, en el jardín Cohetes Que estéis en la casa, amigo En el jardín, en el jardín Mira por la piscina Sí Mira por la piscina En el jardín, ¿no? En el jardín Eh, mira por la piscina Ya verás Vale, vale Como conmigo En la piscina En la piscina no veo, eh Señor ¿Pero dónde estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Por qué salen cohetes de fuera de la casa? ¿Estáis haciendo trampas? No, 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 no Siento, siento, siento ¿Dónde estáis? Uy, uy Siendo sordo Tengo lava, tengo Tengo lava para cuando se acerque Mira, mira Ok, sí, sí, sí Quita, quita Quita, quita No, quita, te va a oír Ponle, ponle al lava Ponle al lava ¿Puede ser que? Eh Bueno Ya, tírale, tírale Aguanta, aguanta, aguanta 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 Espérate, espérate ¡Pero Morsi! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío